Charlie Ernant ¿Cómo me enloquece tu mirada? Me ha planeado volver a mirarte desde lejos Quería intentarlo, caminar hasta ti, pero sin temblar Estaba pensando qué pretexto usar para charlar Pero tu sonrisa me dejó sin hablar Me quedé en silencio al ver tu mirada Quisiera escucharte Saber más de ti, el tiempo no importa Invitarte a un lado A cenar o al cine comer un helado Pero tu sonrisa me dejó sin hablar Me quedé en silencio al ver tu mirada Tengo entre labios un gran dilema y en mente un plan Tengo revuelta las ideas y no dejo de pensar Cómo conviene esta noche tu tierno mirar Admiro tu belleza en silencio claro Pero quiero con ganas escribirte un hermoso cantar Pero tu sonrisa me dejó sin hablar Me quedé en silencio al ver tu mirada Me quedé en silencio al ver tu mirada